Aquí el problema del agua no es fácil. Por ejemplo, aquí yo los cumpleaños de los niños casi nunca los puedo celebrar. Tengo que ir para casa a mi mamá porque no siempre tengo todo el agua remitido. O sea, cuando uno toma una fiesta gasta mucha agua. Uno solo puede celebrar. Ahora mejora un poquito el agua porque estamos en primavera y la ponen más seguido. Pero cuando no, cuando estamos en cera, esto es pésimo.